Bienvenido a este vídeo en el que abordaremos algunas de las funcionalidades de la herramienta de videoconferencia Blackboard Collaborate. El objetivo del vídeo será conocer cómo llevar a cabo una videoconferencia con dicha herramienta, abordando la grabación, las opciones para compartir información y la gestión de los roles. Una vez ya tenemos creadas nuestra sesión o sesiones de Blackboard Collaborate en el espacio de gestión de la herramienta, debemos hacer clic en aquella sesión a la que nos queremos incorporar. Cuando hacemos clic sobre la misma, si esta sesión ya está iniciada o permite unirse, nos saldrá el botoncito de unirse a la sesión en la parte superior del menú que se abre a la derecha. Tan solo deberemos darle al botón unirse a la sesión, se nos empezarán a solicitar permisos para compartir el audio y la cámara. Dependiendo del navegador que utilicemos, el aspecto del menú emergente será diferente, pero el objetivo será exactamente el mismo. Nos pedirá solicitud de acceso para utilizar el micrófono que tengamos en nuestro ordenador y también nos va a solicitar permisos de cámara en algunas ocasiones. Es importante recordar que cuando nos unimos a una sesión, normalmente ya habrá gente conectada, bien nuestros estudiantes u otros compañeros. Una vez accedemos a la sesión, el espacio se divide en tres grandes partes. Una parte central donde vamos a ver la imagen o el vídeo de las personas que están conectadas a la sesión de Blackboard Collaborate. Un menú en la parte superior izquierda que despliega algunas opciones que veremos más adelante. Y un menú en la parte inferior derecha que proporciona todas las opciones de interacción y de configuración que están disponibles en la sesión que tenemos iniciada. Además, en la parte inferior del menú central, del espacio central, tenemos las opciones para activar el audio o para compartir el vídeo. Mientras estas opciones no estén activas, no nos escucharán ni nos verán. Independientemente del navegador que utilicemos, se nos abrirá un menú emergente para pedirnos permisos de uso de la cámara y del audio. Además, se nos mostrará, en el caso de la cámara, cómo se está cogiendo esa imagen y podremos confirmar qué es lo que queremos compartir. En el caso de que cuando nos pida los permisos el navegador, demos sin querer a no permitir, siempre podemos ir a reconfigurar el audio y el vídeo de nuestra sesión en el menú de la derecha. Hacemos clic en Mis ajustes y veremos los ajustes de audio y vídeo. Aquí deberemos hacer clic en Configurar su cámara y su micrófono y lo que vamos a hacer es verificar que todo funciona correctamente. Se nos muestra cómo está recogiendo el audio nuestro micrófono, indicando si la calidad del audio es adecuada y además nos permitirá elegir si elegimos un micrófono u otro en caso de que tengamos varios conectados a nuestro ordenador. Una vez finalizamos la verificación, lo que hacemos es hacer clic en Si el audio funciona. Posteriormente vamos a verificar si funciona el vídeo. Nos vuelve aquí a solicitar los permisos, así que podríamos corregir. Damos a Permitir. Nos va a mostrar cómo vemos la imagen y si tenemos varias cámaras seleccionadas, podremos hacerlo en el menú desplegable. Una vez terminamos, damos a que todo es correcto. Si a pesar de esto sigue sin funcionarnos el audio y el vídeo, no nos pueden oír o ver, podemos hacer clic en la parte superior al lado de la URL en el navegador, donde vemos que hay un icono que variará dependiendo del navegador que utilicemos, en este caso es Firefox, y que mostrará si el audio y el vídeo están activos. Si hacemos clic sobre él, nos va a permitir ver si estamos permitiendo el uso del micrófono y el uso del vídeo. En este menú desplegable, que varía el aspecto de un navegador a otro, nos va a permitir ver si se puede bloquear o desbloquear. Siempre que esté bloqueado, aparecerá ese iconito en la parte superior. Si a pesar de hacer todo esto sigue sin funcionar, siempre podemos cerrar completamente el navegador y volver a unirnos a la sesión. Una vez todo está funcionando, si vamos a comenzar la sesión y vamos a querer grabarla, podemos hacer clic en el enlace que se nos muestra en la parte superior derecha, en un menú emergente. Si no se nos muestra aquí, o si ya lo hemos ocultado, siempre podemos ir al menú superior izquierdo y hacer clic en Iniciar grabación. De este modo, comenzará a grabarse la sesión y si nosotros en algún momento queremos pausarlo o pararlo, podemos volver al menú superior izquierda y detener la grabación. Siempre de nuevo nos permitiría volver a iniciarla. La grabación se detiene y podemos volver a iniciarla. Una vez finalice la sesión, también cuando salgamos a través de Cerrar sesión o bien cerrando el propio navegador, tendremos la sesión grabada. Además, si ya tenemos configurado todo y comenzamos a grabar, tenemos diferentes formas de interactuar o de compartir contenido. En el menú de la derecha, vamos a ver siempre inicialmente un espacio de chat. Por defecto, en la parte superior nos va a indicar con quién nos estamos comunicando a través de este chat. En este caso, los mensajes llegarán a todos los participantes conectados en la sesión. Cualquier cosa que escribamos aquí será vista por todos. Asimismo, podremos utilizar emojis. Si nosotros nos desplazamos al panel anterior, vamos a ver que además podemos tener un chat únicamente con los moderadores de la sesión. Esto es, si estamos varios docentes o varios participantes moderando la sesión y queremos comunicar algún tipo de información únicamente entre nosotros, podemos usar este chat privado para moderadores. A mayores, también podemos comunicarnos a través del chat privado con un participante en concreto. Para ello, vamos a asistentes y en la lista de participantes o de moderadores hacemos clic en los controles del asistente. Se nos mostrará un menú con diversas opciones y nosotros le daremos clic en enviar un mensaje de chat. Este mensaje se enviaría únicamente al estudiante de prueba que es en este caso con quien estamos iniciando un chat privado. Esta misma funcionalidad la pueden tener los participantes siempre que les hayamos dado permiso al configurar la sesión. Además, como se vio en otro vídeo, este permiso puede generar que los moderadores puedan revisar las conversaciones privadas que tienen unos participantes con otros. Entre las demás opciones que tenemos disponibles en la lista de asistentes que también está en el menú de la derecha vamos a poder gestionar los roles que tienen los asistentes una vez están ya conectados a la sesión. Cuando configuramos la misma podemos configurar el rol que tienen por defecto cuando se unen que normalmente es el rol de participante. Pero una vez dentro podemos cambiarles ese rol. Como moderadores de la sesión podemos hacer clic en el control de asistente y convertirles en una de estas tres opciones. Si nosotros estamos haciendo algún tipo de evento o algún tipo de práctica que necesitemos subtitulado podríamos darle el rol de subtitulador a esa persona. Si lo que queremos es que puedan compartir su presentación su pantalla pero no que se conviertan en el rol con más permisos que es el de moderador podríamos hacerle presentador. Y si lo que queremos es que pueda controlar todas las opciones igual que nosotros estamos controlándolas entonces lo que haríamos sería convertir al participante en moderador. Cuando ocurre esto también como moderadores podríamos volverle a quitar o cambiar el rol que tiene dentro de la sesión. Y podríamos volver a que fuera un presentador o podríamos convertirle en participante. Una vez estamos gestionando qué permisos o roles tienen nuestros participantes podemos ir a la siguiente opción del menú que es donde están todas las opciones de compartir contenido. En este espacio lo que vamos a encontrar son diferentes formas de compartir información con los asistentes. la opción más común es la de compartir un archivo de tal forma que nosotros podemos subir un PDF o un PowerPoint y mostrárselo al resto de asistentes. Podemos arrastrar aquí el archivo o hacer clic y seleccionar un archivo que tengamos ya preparado. En este caso vamos a subir un PowerPoint el tiempo de carga dependerá de nuestra conexión a Internet así que es muy importante que si vamos a subir algún tipo de documento grande lo tengamos preparado o lo subamos desde que nos conectamos a la sesión. Tardará un tiempo en convertir el PowerPoint a un documento que pueda mostrarse y una vez esté se nos visualizará aquí en la parte de archivos. Es muy importante que una vez lo hayamos subido si queremos compartirlo volvamos a este espacio de compartir archivos veremos cuáles tenemos subidos seleccionar el que vamos a querer mostrar y darle a compartir ahora. En ese momento en la parte derecha se nos mostrarán las diapositivas disponibles en ese documento que hemos subido y haciendo clic en una de ellas empezará a estar visible para el resto de los participantes en la sesión. Si nosotros queremos finalizar la presentación de estas diapositivas siempre podremos hacer clic en la parte superior derecha donde aparece un icono de parar. En ese momento dejaremos de compartir y tendremos que volver a realizar el proceso. Lo mismo ocurre si subiéramos un archivo PDF. En este caso sería el mismo proceso cargar el archivo y procesar. El proceso es el mismo seleccionamos el archivo que queremos damos a compartir seleccionamos la diapositiva correspondiente y haríamos clic en la parte inferior para navegar de una diapositiva a otra. Además también podemos escribir sobre las propias diapositivas muchas veces cuando nosotros estamos en la pizarra nos gusta remarcar o indicar o añadir algún esquema. cuando compartimos bien un PowerPoint o un PDF en la parte superior nos muestra una serie de botones que nos van a permitir escribir o nos van a permitir poner algún tipo de texto adicional seleccionando el color el tipo de tamaño de esta forma vamos a poder enriquecer nuestra presentación. Las siguientes opciones que tenemos para compartir serían compartir la cámara que no es lo mismo que compartir la cámara en la parte inferior en la parte inferior no controlamos quienes están viéndose en la parte central de la sesión pero si nosotros queremos dar una sesión en la que hagamos explicaciones y queremos que se nos siga a nosotros pues lo que tendremos que hacer será ir a compartir contenido compartir cámara nos volverá a pedir exactamente los mismos permisos para compartir la cámara nos mostrará cómo se ve correctamente y en el momento que queramos comenzar haremos clic en compartir cámara de ese modo aunque tarda un ratito se nos mostrará en la parte central a todos los participantes la cámara con nuestra imagen en el momento que queremos dejar de compartir volvemos a hacer clic en la parte superior en el botón de parar y dejaría de ser visible la cámara ocurre lo mismo si lo que queremos es compartir una aplicación o la pantalla de nuestro ordenador en el mismo espacio daríamos a compartir aplicación o pantalla en este caso el permiso nos solicita que seleccionemos si queremos compartir una ventana o pantalla concreta de las que tenemos abiertas en nuestro ordenador o si queremos compartir la pantalla completa seleccionamos y permitimos en este caso se mostrará la pantalla que tenemos actualmente visible como estamos dentro de Blackbird Collaborate se muestra este efecto si nosotros cambiamos a otra pantalla por ejemplo a la pestaña del curso que estamos utilizando de prueba pues esto sería lo que vieran los estudiantes en su pantalla finalmente la última opción que vamos a ver para compartir contenido con los participantes es compartir pizarra en blanco cuando hacemos clic en esta opción lo que se va a mostrar a todos los participantes en la sesión es un espacio en blanco donde nosotros vamos a poder dibujar vamos a poder escribir y lo más importante si nosotros la sesión la hemos configurado para que los participantes puedan utilizar la pizarra en blanco ellos también podrán dibujar y escribir dentro de la misma pizarra de forma colaborativa muchas gracias por su atención gracias